Una tras otra, simple vista, prendas originales, pero si ponemos ojo, las diferencias parecieran salir a la luz. Nuevamente la multitienda La Polar se ve involucrada en una polémica, pero esta vez no por repactaciones, sino que por la denuncia de comercializar ropa falsificada. Básicamente un engaño, ya, puesto de que si yo estoy pagando un menor precio, estoy completamente seguro de que esta empresa está trabajando de forma seria. Lamentablemente cada vez nos vemos engañados en este tipo de, no solamente con La Polar, sino que en muchas más tiendas y lo ideal es la transparencia. Y te afecta, o sea, tú compraste algo muy ilusionado y en verdad te roban esa ilusión. En total ocho bodegas con un avalúo de más de 18 millones de pesos, fue lo que allanaron carabineros desde distintas tiendas La Polar de la región metropolitana y a raíz de esto la investigación comenzó. Porque aquí se pierde la confianza absolutamente por los canales oficiales y legales donde se venden los productos. Clientes buscan respuestas ante las denuncias realizadas por Adidas y Under Armour por la comercialización de prendas falsificadas en distintas tiendas La Polar a lo largo del país. Y ante esto la tienda negó tajantemente que fuera así. Queremos ser categóricos. En La Polar no vendemos productos falsificados. Nuestro modelo está respaldado y documentado. Estas acusaciones quieren frenar nuestro intento por ofrecer productos de marca y calidad a precios accesibles. Y fíjese bien, porque se estarían sumando nuevas marcas a esta denuncia. Incluso en redes sociales ya se han viralizado nuevos registros sobre otras marcas que podrían verse involucradas. Todos los consumidores tienen derecho a una reparación. En este caso está clara la ley. A nadie le puede pasar gato poliebre. Por eso la recomendación es clara. Estar atentos a distintos detalles como tipografía, confección y calidad textil es fundamental a la hora de realizar una compra. Lo que va a hacer la diferencia es que nosotros podemos ver aquí la etiqueta de composición donde tiene obviamente los cuidados de lavado, secado, etc. Está el logo de la marca. Dice su composición que es 100% algodón. Y acá está la importación. Intentamos contactarnos con Tiendas La Polar, pero no obtuvimos respuesta desde la multitienda que hoy se encuentra en el ojo del huracán y que hasta el momento niega todas las acusaciones en su contra. Originales o no, la incertidumbre ya se encuentra instalada en los chilenos, más aún cuando se juega con su bolsillo y la ilusión de obtener un producto original.